Hoy tengo un mensaje que lo titulé Una fe persistente Una fe persistente Y la historia de la cual voy a quitar los principios que hoy quiero hablar con ustedes Siguiendo en este hilo de motivarles, alentarles a caminar este estrecho de prueba En medio de la dificultad con fe Lo quito de Bartimeo 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 el ciego Ahora, se encuentra su historia en tres evangelios Voy a ir tirando algunos datos En Mateo 20, 29 al 34 En Marcos 10, 46 al 52 Y en Lucas 18, 35 al 43 En Mateo habla de dos ciegos En los otros evangelios Marco y Lucas solo destacan a Bartimeo No hay contradicción Porque algunos dicen ¿Por qué uno dice dos y otro dice uno? ¿Acaso la Biblia no es infalible? Bueno, no hay contradicción ¿Por qué? Sencillamente dos evangelios se centran en Bartimeo Mientras que Marco menciona a ambos Mirando todo el evangelio podemos tener una imagen más panorámica y contextualizada De cada situación Porque todos miran de un punto de vista distinto Cada uno de su óptica Contradicción sería, por ejemplo, que un evangelio diga que era ciego y habló con Jesús Y que otro evangelio diga que era mudo y que vio a Jesús Ahí sí sería una contradicción muy difícil Porque uno dice era ciego y habló Y el otro era mudo y le miró totalmente otra cosa Pero en este caso hablan de, sencillamente, los tres evangelios de todos estos detalles Que le voy a citar Los relatos coinciden en todos estos detalles Hablan de que a Jesús le enseñó una gran multitud Que estaban en Jericó Los tres evangelios dicen eso Que estaban junto al camino, o sea, al costado Y Mateo dice que estaban sentados Da un detalle más Que cuando supieron que Jesús Quien pasaba empezaron a gritar Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí También el otro evangelio dice que gritaron tanto Que muchos le reprendieron y le dijeron que se callasen Jesús dice que para Les manda a llamar Jesús les pregunta ¿Qué quieren o qué quiere que haga? Ellos o él, según el evangelio que leas Pide recobrar la vista Ambos lo reciben O él lo recibe a Martimeo Y en la misma historia Sabemos que había dos ciegos Pero que uno llamó la atención más que otro O era más conocido más que otro Bartimeo Bartimeo el ciego Pero vamos a quitar los detalles De la prédica de hoy Del evangelio de Marcos Que a mi criterio Tiene la mayor cantidad de detalles Como para poder entender lo que pasó Marcos capítulo 10 Versículo 46 Dice Entonces vinieron a Jerico Y al salir de Jerico Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voz Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro Que recobres la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y seguía a Jesús En el camino Tremenda historia Sin duda alguna Bartimeo Era un ciego Con visión Escuchen Era un ciego Con visión En el sentido De que él Sabía perfectamente Lo que quería Y quién Podría darle Aquello que él quería Eso es muy importante Porque muchos Sabemos lo que queremos Pero no sabemos A quién pedirle Eso que queremos Y que no podemos obtener Él Sabía lo que quería Y sabía Quién podía darle Lo que él quería Y el que no tiene visión No puede ver el futuro Hay gente que ve físicamente Pero no ve el futuro En su espíritu En su mente En su corazón En su sueño No puede esperar nada No tiene expectativa No tiene sueño No anhela nada No tiene fe Porque la fe Tiene que ver Con el futuro En el sentido De que Cuando yo tengo fe Por algo que ya tengo No necesito fe Es incoherente Que alguien diga Tengo fe Que tendré algo Que ya lo tengo No, no, no No tiene sentido La fe es creer Antes de verlo El apóstol dijo claramente Caminamos por fe No por vista Y el creyente Vive Su vida creyendo ¿Por qué? Porque siempre Mirar para el frente Siempre espera algo bueno Espera algo bueno Viene Vienen los problemas Espera en fe Que Dios le arregle O le solucione Los problemas O vencer la lucha Vence esa lucha En fe Camina un tiempo De victoria Viene otra lucha En fe Cree que así como Dios le quitó Una le quitará de otra Y así caminamos Nuestra vida Hasta el día Que partamos Su presencia Caminamos por fe No por vista Y creo que Todos los lo hacemos así Verá porque Si vos me decías Al terminar este culto Me voy a almorzar En casa con mi familia De fe Porque vos no sabes Si eso se va a poder lograr A lo mejor No sé Se trunca Surge una situación Te dice Vende el almuerzo Y lo que creíste Que iba a ser No se hizo En el sentido De que todos Caminamos por fe Voy a ir Me vacaciones Me subo en el avión Y me voy Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Por hecho Que eso va a darse así Pero nosotros No sabemos Pero para el creyente Caminan por fe Entendiendo que Todo lo que acontece Dios tiene el control Ahora tenemos que saber Qué quererlo Y dónde conseguirlo Martimeo sabía Lo que quería Recobrar la vista Y dónde lo conseguiría Y cuál sería La fuente De su bendición Jesús Hay gente Que no sabe Lo que quiere Y menos Dónde puede Conseguir Pero para una persona Que no sabe Lo que quiere Ya no le interesa Lo dónde conseguir Si no sabe Lo que quiere Hay un dicho Que dice Que un barco Sin rumbo Para un barco Sin rumbo Ningún viento Le sopla a favor Porque solamente Un barco Que va a ser Un lugar Hiza una vela O quita la vela O alza el levador El estribor Etcétera Todas esas cuestiones Náuticas Para qué Para que Todas las oportunidades Del viento Que le vaya dando Si el viento Al contrario Recoge la vela Para que no la empuje Hacia atrás Si el viento A favor Levanta las velas Y así Con todos esos Artefactos De navegación Va logrando Su objetivo Y los vientos Simbolizan Las oportunidades De la vida Y hay gente Que sabe Lo que quiere Hay gente Que sabe Lo que quiere Pero busca En el lugar Equivocado Quiere detener Si es casado Un buen matrimonio Amén Gloria a Dios Pero Busca Estas cosas En el lugar Incorrecto Desde la actitud Equivocada Y eso pasa mucho Escuchen Puede ser Por lo que Sus conceptos Se han errado Sus conceptos De familia A mí me dijo Un muchacho Un hombre Me dijo Pastor Vos tenés que mostrar La mejor imagen Con la chica Que te gusta Hasta que te casas Después tenés que ser Quien sos Eso es un concepto Equivocadísimo Que va a destruir Su familia Porque uno Tiene que ser Transparente De entrada Otros Están llenos Amargura Están llenos Amargura Nada les sale Porque están llenos De dolor Otros Tienen emociones Dañadas Otros Son rebeldes Son incrédulos O desleales Y todo esto Hace que hierren El camino O sea que Quieren algo Pero hierran El camino Para lograr Eso que querían Tienen orgullo Puede que tengan Egoísmo Deslealtad Y esto implica O impide Mejor dicho La confianza El crecimiento El amor Y la consolidación De la familia Todo matrimonio De ciertos años De casado Entiende que ha renunciado A muchas cosas Para que esto continúe Ha doblegado Su orgullo Y su ego Ha pedido perdón Y ha tratado De hacer bien las cosas De repente De repente Hay personas Que a vos te asustas Te dicen De repente Yo quiero tener Una linda familia Pero yo voy a vivir Mi vida aparte Tiene otra familia Aparte Eso es imposible Un engaño Es una mentira Por supuesto Que los problemas Vendrán Pero vamos a tener victoria Si somos sinceros Y cambios La Biblia dice Y esto yo lo tomé Así como una Una estaca En mi vida Y créanme Que me salvó De muchísimas desgracias Donde dos Se ponen de acuerdo ¿Qué dijo eso? Donde dos o tres Ahí estoy yo Entonces yo entendí Por revelación Que mi esposa y yo Tenemos que ponernos De acuerdo Para que Cristo Esté en medio De nuestro hogar Así de sencillo El tema Pongámonos de acuerdo De las cuestiones Más importantes Que es la lealtad La fidelidad El amor El compromiso Hasta en la educación De nuestro hijo Y ponernos de acuerdo Significa que ella Y yo siempre Estamos de acuerdo Significa que a veces Ella tiene un criterio Distinto al mío Y nos cuesta esta pelea Y llamarle a mi pastor Y decir pastor Intervenir un poco acá Porque Lilian y yo Estamos teniendo un impase Que no podemos resolver Que nos lleva a estar Bueno no nos estamos Poniendo de acuerdo Y bueno ¿Qué pasa? Y siempre viene alguien Un pastor Un consejero Un amigo sabio Que te pueda ayudar A conciliar Porque la Biblia es clara Donde dos estén de acuerdo Y yo estoy en medio Y yo creo que eso está en medio Ahora le voy a explicar Otra cosa más Que eso está en medio ¿Qué significa? Padre nuestro que está En los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Así como en el cielo También en la tierra ¿Sabes qué significa eso? Señor Que el cielo Esté en mi casa Que el cielo Esté en mi casa Te ruego Que el cielo Esté en mi casa No soy perfecto No somos perfectos Pero si van a encontrar Ellos papá y mamá Que están de acuerdo siempre Que papá y mamá Se van a respetar siempre Que papá y mamá Les aman profundamente Y que papá y mamá Van a procurar Que ellos salgan bien En la vida Entonces vos tenés que tratar De que tus hijos sepan Aunque ahora pataleen Que le amás Que tu disciplina Un acto de amor La fidelidad Un acto de amor De compromiso De fuente Fidelidad entre ustedes Con sus hijos Martimeo Quería algo Bueno Ver Pero sabía Dónde buscar Mucha gente Quieren algo bueno Pero no lo obtienen Porque lo buscan En un lugar equivocado Si vos sabes lo que querés Y acudí a la fuente correcta Ya lograste dos De las tres principales cosas Para que vos tengas Lo que querés Estamos de acuerdo En primer lugar Sé lo que quiero Hay gente que no sabe Lo que quiere Quiero cobre Yo sé lo que quiero Amén Sé dónde voy a encontrarlo Amén Falta al tercero La actitud correcta Estamos de acuerdo Hay gente que sabe Lo que quiere Quiere una buena familia ¿Sabe dónde voy a encontrar? En Dios En la Biblia En su palabra Voy a fundamentar mi fe Pero no le gusta perdonar Es caprichoso Este es tarudo Este es taruda Hace todo al revés Le habla bien Y se justifica No tiene actitud correcta Escuchen Miren Solamente pongo un ejemplo De matrimonio y de familia Porque eso le afecta a todos Otro ejemplo Le afectaría a algunos Y a otros no Martimeo por ejemplo ¿Cuál es su actitud? Él tenía una fe persistente Él quería algo Y lo quería lograr Hay gente que es así Y le felicito Para lo bueno Me estoy hablando ¿Verdad? En primer lugar Él entendió Quién pasaba cerca suyo Decí conmigo Entendió Quién pasaba cerca suyo Ahí por lo menos Por fe Está ese tapabocas Voy a creer Que se están moviendo Algunos labios A pesar de su ceguera Él pudo darse cuenta De que su bendición Estaba pasando cerca suyo Esto es porque Él estaba atento Él estaba expectante De seguro sabía Quién era Jesús Sabía Escuchó Hay un tipo Que sana ciego Que levanta muertos Que multiplica El pan Él escuchó Pero vivía en Jericó Jesús Su ministerio Era en Galilea Jericó Estaba en otra zona Del país Y Jericó Era una ciudad No muy espiritual Que digamos De hecho No significa Fragancia mundanal Casi todos los ejemplos Feos Quitamos De Jericó Las parábolas Bajando un hombre A Jericó De Jerusalén Porque es todo simbólico Jerusalén Que era una altura Jericó en la planicie Y lo que está en lo alto Simbolizaba el cielo Y lo que está en lo bajo La tierra El pecado Y Jericó Estaba ahí En un lugar Espiritualmente Poco apetecible Pero él vivía Pero él vivía ahí Pero él también creía Que si lograba Captar la atención De Jesús Jesús podía hacer Con él lo mismo Que hizo por otro Siempre creemos Que Dios hace bueno Con el vecino Y no con nosotros Él no Él dijo Él sanó a Jerusalén Pues dicho Él sana en Jerusalén Y en Galilea Él sana a judíos Él sana En la ciudad de Santa No acá Un perdido Ciego De Jericó No Él dijo Si lo hizo con otro Conmigo también Lo puede hacer Para que la oportunidad No pase de largo Nosotros tenemos Que tener la capacidad De estar atento Y expectante ¿Se acuerdan de Eliseo? Él quería la doble unción De Elías Y Elías le dijo Te daré Si cuando yo Se ha arrebatado Tomas mi manto Y como él iba a ser arrebatado En cualquier momento Y ya se ha llevado Él no podía ni siquiera Ir al baño O sea Iba al baño Y dejar la puerta Semiabierta Para mirarle A Elías de lejos Que no se le va Yo que ahora Y pierda su unción Y así Elías Está ahí Sí Salía ahí No hago más gestos Que ustedes se imaginan Todo Cierra Se va Elías Mira Eliseo Mira el baño No puede dejar la puerta Bueno Y entra al baño Señor Vos estás adentro todavía Sí Dejame un ratito Estoy chateando No sé qué le habrá dicho Ahora Hasta que en un momento Fue arrebatado Y él estaba en el momento Y tomó el manto ¿Qué es lo que quiso El profeta hacer con su siervo? Mantenerlo expectante ¿Qué es lo que vos querés? Si vos querés algo Te mantenés expectante Esa beca Estoy pescando Todo el día que salga Aquella chica Que me gusta Para mi esposa Estoy orando por ella Pero también actuando Ese ministerio Me estoy preparando Voy a hacer vida Voy a hacer algo Yo no necesito púlpito Yo no necesito almas Y las almas Están por la calle Segundo lugar Clamó Sin vergüenza Ni etiqueta La Biblia dice Que la esperanza No avergüenza Él se paró Y gritó Señor Hijo de David Ten misericordia de mí Hay gente que Yo conozco hasta en la iglesia Pase Dice el pastor Y él ahí Hasta acá No me voy a recibir Milagro ¿Sabe por qué Hace pido que pasen Que había pedido Se de vuelta? Es porque Te quito tu Etiqueta Entonces ¿Por qué tendríamos Que tener vergüenza De clamar a Dios Por ayuda? Solo el que decía Algo malo Debería tener vergüenza De clamar De exteriorizar Su necesidad El que desea Lo bueno No debe de tener Vergüenza De pedir ayuda Puede también Que incluso El que desea Lo bueno Tenga vergüenza ¿Por qué? ¿Cómo es eso pastor? Como dije recién Por guardar una imagen Por el que dirán Y eso sabe Que es orgullo Y si vamos a conseguir Algo de Dios Debe ser Una actitud humilde Dependiente Sin complejos Ya que Dios No va a aceptar Que tengamos vergüenza De él ¿Por qué tendríamos Que tener? El que dirán Una doble vida Timidez Pablo dijo A Timoteo Que Dios No nos dio Espíritu de cobardía O timidez Sino de poder Amor y dominio propio El tercer lugar De la actitud Él tuvo Ante la oposición De su entorno Una fe persistente La oposición De su entorno No faltarán Los Zambalak ¿Quién era Zambalak? Zambalak Un personaje Bíblico Aparece en el libro De Neemías Que se burlaba De Neemías Para desanimarlo Cuando hacía La muralla De Jerusalén No voy a ir A la historia Ahora Pero Zambalak Y otro personaje Más Tobías Se iban Y se burlaban De Neemías Con el fin De desanimarlo Fijate la estrategia Luego fueron A la guerra Directamente Pero antes Querían desanimarlo Una zorrita Que se pare Sobre esa muralla La echará Ja, ja, ja Usted tiene que leer En el libro De Neemías Siempre va a haber Alguien que te quiera Hacer callar Ya sea por no estar De acuerdo contigo Por envidia Por complejo Por ignorancia O sencillamente Porque pretende Algo que ellos También lo desean Pero que no están Dispuestos a arrebatarlo Ojo La envidia Es una verdad Es una realidad Dicen que es el cáncer Del alma Hay gente Que te va a querer Desanimar Porque sabe Que si vos seguís Hablando Vas a tener Lo que el quiere Y el nos anima A hablar Para tener eso también Así es A vos no te tiene Que importar Y esto me lleva A la conclusión De que tenemos Que atender A que voces Vamos a escuchar Hay muchas voces En nuestro interior Y también fuera de ella Dentro nuestro Puede haber Está la voz de Dios Del diablo De nosotros mismos Esa voz Nuestra Puede hablar Desde Esa voz Nuestra voz Puede hablar Del complejo Nuestra voz Nuestra voz Puede hablar Del complejo Hay sin llaranga Yo Soy un pobre Tipo Nadie me quiere O puede hablar De nuestro orgullo Creerse malo Que uno es O puede hablar De la incredulidad No creo Que nunca logre eso O puede hablar De la fe Y de la fe Correcta La perspectiva Bíblica Que sería La voz De Dios En su corazón A través De su palabra O un direccionamiento Específico De Dios Yo decido Que voy A recibir En mi oído Decido Y me ha pasado También muchas veces Me han dicho Cosas Para herirme Y otros Me han dicho Cosas Para alentarme Y yo decido Que voy a comer Como un buffet Voy a decir A ver Esta pasta Carne No Pollo Dame pollo Yo elijo Que voy a Meter acá Y acá Si elijo Que voy a meter Por acá También puedo elegir Que voy a meter Por acá Y por acá Ahora ¿Cómo pedir? Está pastor Ya sé lo que quiero Ya sé Dónde voy a encontrar Y ya sé Cómo pedir Perdón Ya sé que actitud Correcta tener Pero cómo pido Fíjense Martimeo Clamó a viva voz Eso denota El intenso deseo De obtener Lo que quería Era fuerte Su fe Pidió misericordia Eso denota Humildad Y apeló Al corazón De Dios No a la razón ¿Por qué? Porque si decía Dame lo que me merezco Dame lo que me merezco Dios te puede Dar lo que mereces Mamá querida Pero si yo le decía Señor Señor Yo quiero esto Pero apelo A tu misericordia A tu gracia A tu favor Dame porque Sos bueno Señor Este humano Pecador No merece Nada de Dios Más que el juicio Pero Dios No nos da eso Nos da misericordia Él nos da Lo que necesitamos Martimeo No se desanimó Por la oposición No se desanimó Fíjate Más gritaba Dice Más gritaba En su caso Fue una oposición De hombres Que le pedían Que calle Pero los creyentes Tenemos mucho más Que solo oposición humana Tenemos oposición espiritual Desánimos Incredulidad Circunstancia Espera Y todos estos Batallan Para que cayemos Y dejemos orar Che ya De mucho Está orando Che ya Te das cuenta Como Dios No te está oyendo Voces en tu corazón En tu mente Voces Espirituales Hay gente Que desmerita Lo espiritual Hay veces Que depende De una familia Una pareja Una circunstancia Esto es tan espiritual Yo le digo Vayan y oren No desmeriten Hay gente Que a lo mejor Soluciona su problema Con menos consejería Pero con más oración Con menos pelea Que más ayuno En la parábola De la viuda Que insistió Tanto al juez ¿Se acuerdan? Dice que Por su persistencia Yo Ahora Voy terminando Con esto Cuando estaba Frente a su fuente De bendición Sabía muy bien Lo que le iba a pedir Esto es interesante Jesús le pregunta ¿Qué quería? ¿Qué querés? ¿Qué anhela Tu corazón? ¿Cuáles son Tus prioridades Y tus mayores deseos? ¿Qué te quita El sueño? Bartimeo Quería algo puntual Y por decirlo De alguna manera Físico Recobrar la vista Claro Está bien Por supuesto Que es importante Yo querría Lo mismo Si te hubiera ciego Pero realmente ¿Yo qué es lo que quiero? Jesús dijo Busquen primero El reino de Dios Y su justicia Y además Cosas vendrán Por añadidura ¿Qué vos querés? La fe Atrae la atención De Dios Y transforma Su ambiente Miren El verso 29 49 Dice Entonces Jesús Deteniéndose Llamó la atención De Jesús Lo mandó a llamar Diciéndole Los demás Al ciego Ten confianza Levántate Te llama Miren Este principio Encontré acá Decí conmigo La fe Atrae la atención De Dios Y cambia Mi ambiente Los mismos Decían Callate Estás gritando Mucho No te va a hacer caso Ahora la religión Ten confianza Te llama Mi fe Transforma mi ambiente Mi fe Hace que gente Que era incrédula Pueda creer Mi fe Puede hacer Que gente Que se oponía Me apoye La Biblia dice Que Dios A quien agrada A Dios Aún a su enemigo Hace entrar a cuenta Con él Tómenlo Con sencillidad No pienses Ay lo que ya Procuré pastor Y no puedo lograr No, no, no Tu fe Analiza tu fe El problema No está en Dios El problema Está en nuestra fe Tu fe No solamente Puede Atrever la atención De Dios Sino que también Transformar Tu ambiente Ahora Jesús Pudo haber oído Ya el clamor Claro que oyó Pero esperaba Capaz Que su persistencia Demuestra una fe Genuina Lo manda a llamar Y los que se oponían Ahora la apoyan Y el verso 50 Nos dice Entonces arrojando Su capa Se levantó Y vino a Jesús Esto es importante Porque él Dice arrojando Su capa ¿Por qué va a arrojar Su capa? Es como que Ella quitándose Su camisa ¿Por qué no Se fue con su capa? Porque para Esa cultura El ciego Andaba con una Capa Que lo distinguía Como ciego Como hoy sería El bastón blanco Hoy sería Y tirando Su bastón blanco Se fue a Jesús ¿Qué te dice eso? Que él ya dio Por hecho Que el milagro Iba a ocurrir Antes de ver Él se fue Con actitud de fe Él dijo Jesús te llama Jesús me llama O si era el bastón Algo Voy a matar El principio Es que El acto de fe Es ya Declarar en fe Que Dios Te va a dar Aquello que vos Estás necesitando Y creerlo Dios te va a dar El versículo 52 Dice tu fe Te ha salvado ¿Por qué dice Tu fe te ha salvado? Porque una fe genuina Va mucho más allá En nuestra necesidad Una fe genuina Va mucho más allá En nuestra necesidad Escucha Él solo quería Recuperar la vista Pero no solo eso Hizo Jesús También lo salvó Porque conocía Su corazón Y veía Su verdadera fe Sabemos eso Porque una vez Que recobró la vista No volvió a su casa No se fue a tomar Con los amigos Siguió a Jesús Y muchos Quieren milagros Solamente Para beneficio propio Y una vez Que lo consiguen Desaparecen del mapa El último lugar Es encontrar la iglesia Si te querías Esconder de él Tenías que ir a la iglesia Pero hay gente Que recibe su milagro Y sigue a Jesús Tiene aquel Que viene por una necesidad Dios le da Le consuela Le fortalece Y luego le sigue Porque Jesús es Salvador Pero también es Señor Y Jesús tiene que ser Tu Señor Tu amo Tu dueño Literalmente tu amo Aunque esa palabra No le gusta a tu sociedad Tu amo Tu dueño Eso es lo que pide Jesús En otra cosa Seguirle a él Con una fe Que va mucho más allá De la necesidad Que yo tenga O de lo que él Me pueda suplir Nuevamente el ejemplo El matrimonio A mí no me gustaría Que mi esposa me diga Ay Emilio Yo estoy contigo Porque vos me das Todo lo que yo quiero Ahora Si me empezaba a faltar Te soy sincera Me gustaría mirar Para otro lado Porque A lo mejor hay otro Que tenga algo Que me pueda Que vos no me pueda ¿Quién quiere una pareja así? Yo tampoco Quiero un hijo Ni un siervo así Nuestro compromiso Es por amor Y el amor Va más allá De que alguien supla o no Lo que vos querés Le amás a esa persona Punto